Dale, Tomás. Dale, Tomás. Conocimiento colaborativo desde y para los territorios. Quisiéramos saludar a quienes nos acompañan esta mañana, especialmente a Maite Castro, Seremi de Ciencias de la Macrozona Sur, y a las demás autoridades que representan a las regiones de la Araucanía, los lagos y los ríos. Y agradecerles el interés en participar de la actividad de esta mañana. Queremos saludar también a todas las personas que nos siguen a través del canal de YouTube de ANID. Bueno, primero, queremos contarles que estamos muy contentos con el desarrollo que han tenido esta jornada, que nos brindan además la posibilidad de reunir actores claves para el impulso de la investigación y el conocimiento en los distintos territorios. Esta es la última de cinco jornadas en las que hemos recorrido Chile virtualmente, conversando con quienes están ejecutando proyectos NODOS en las macrozonas Norte, Centro, Centro Sur y la última Austral. En estos instrumentos que ANID ha dispuesto para la comunidad, los NODOS de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y los NODOS de Laboratorios Naturales, son impulsados desde la Subdirección de Redes, Estrategia y Conocimiento, REC, de nuestra agencia. Esta mañana vamos a conocer los alcances, los logros y también los desafíos que han enfrentado dos proyectos que son llevados adelante en la macrozona sur y que buscan, como propósito general, promover la articulación y el desarrollo de los sistemas locales de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. La jornada de hoy nos va a permitir revisar estas experiencias y seguir proyectando el trabajo que como institución realizamos, específicamente en este territorio, la macrozona sur. Ahora, para comenzar, les vamos a pedir que mantengan sus micrófonos silenciados durante el desarrollo de las presentaciones y contarles que al finalizar vamos a abrir un espacio para sus preguntas y comentarios. También quiero recordarles que estamos grabando esta actividad y que va a quedar posteriormente disponible en el canal de YouTube para que así puedan revisarla las veces que lo requieran. Bueno, ya para comenzar, quisiera dejarles con la Ceremia de Ciencia de la macrozona sur, Maite Castro, para que nos dé unas palabras. Ceremi, muy buenos días. Gracias, Tomás. Hola, buenos días a todos y todas. Gracias, Tomás. Qué alegría ver la gran asistencia que tenemos en esta actividad virtual que convoca a actores y actrices del mundo de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación de nuestra macrozona sur, regiones de la Araucanía, los ríos, los lagos. Veo aquí a personas de distintas regiones que conozco, así que es un agrado saludarles. Bien, tal como indicaba Tomás, esta iniciativa busca difundir el trabajo que se ha hecho a partir de los proyectos NODOS que son financiados por nuestra Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, los cuales corresponden a proyectos que han sido de, me gustaría ahí comentárselos, para nosotros la visión que tenemos del Ministerio, estos proyectos han sido de tremenda importancia para la vinculación con los territorios, tanto desde nuestra agencia, nuestro ministerio, y también para el servicio de las personas que habitan nuestros territorios. Y en eso vamos a tener hoy día las presentaciones de nuestro NODOS Conexión Sur, en el cual participa la Universidad de la Frontera, Universidad Católica de Temuco, Universidad Austral de Chile y la Universidad de los Lagos, que es dirigida por Franklin Valdebenito. Y hoy día nos acompaña Francisco Valencia en representación de ese NODOS. Y también, un NODOS que nos tiene muy orgullosos, el NODOS de Laboratorio Natural, antes del Sur, dirigido por Carla Manchan, que nos acompaña hoy día a la Universidad Austral de Chile, que nos tiene muy orgullosos porque es el único NODOS de Laboratorio Natural en ese tipo, en montaña. Así que les agradecemos también que nos acompañen. Yo quisiera aquí destacar que, por lo menos para nosotros, como Seremia de la Macrozona Sur, ambos NODOS han sido de tremenda relevancia, el NODOS Conexión Sur, sobre todo acercando a la academia, al mundo privado y también al público, donde había un gran trabajo y colaboración en conjunto. Y en términos del NODOS Laboratorio Natural, que es nuevo, digamos, y que hemos podido seguirlo este año, a Carla con su equipo, ha sido un trabajo tremendamente importante en la transdisciplina y la interdisciplina, que son materias que nosotros queremos impulsar, ¿cierto?, desde el Ministerio. Así que les agradezco su trabajo. La idea de esto también es contarles a ustedes que los diagnósticos que han levantado ambos proyectos han sido fundamentales para el trabajo de planificación en materia de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación que se está haciendo desde el Ministerio. Y no solamente para eso, sino que también con un foco regional importante. Con la instalación, ¿cierto?, de nuestros gobiernos regionales y a partir del año pasado se están instalando comités regionales de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación que son presididos por los distintos gobernadores y gobernadoras en cada región, en los cuales estamos levantando y construyendo estrategias, cómo queremos hacer ciencia desde las regiones y para las regiones. Y les quiero contar que estos comités están considerando los insumos de los diagnósticos que están realizando estos nodos y las hojas de ruta que ellos están levantando que hoy día nos van a presentar. Así que para no alargarme más, solamente agradecer la instancia también a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo por la organización de este evento, por ayudarnos a difundir el trabajo que hacemos desde las regiones y esperemos que quienes nos acompañan hoy puedan disfrutar de estas presentaciones y puedan también contribuir al trabajo que se está haciendo desde los diferentes nodos de la macrozona sur. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Seremi. Ahora quisiera invitar al jefe del Departamento de Vinculación y Redes de nuestra institución, Rodrigo Carrillo, para que nos entregue un saludo, pero también para que aborde la relevancia que tienen desde la agencia los instrumentos de nodo. Rodrigo, bienvenido. Gracias, Tomás. Voy a proceder a compartir la pantalla, entonces... Como decía Tomás, bueno, quiero partir saludando a todas y todos, ¿cierto? Quiero entregar un especial saludo en nombre de nuestra directora nacional subrogante, Alejandra Pizarro, de nuestra subdirectora, Patricia Muñoz, quienes por temas de agenda no nos pueden acompañar en este momento. Saludar afectuosamente a las autoridades que hoy día nos acompañan, ¿cierto? En especial a nuestra querida Seremi de Ciencia de la Macrozona Sur, Maite Castro. A nombre, digamos, a todo el equipo del Nodo Conexión Sur, ¿cierto? Su director que hoy día no puede estar, Franca Valdebenito, pero efectivamente Francisco Valencia le hará llegar los saludos. Queremos saludar también a la directora del Nodo de la Autoridad Natural, Carla Marchand. Y, por supuesto, un saludo a todas aquellas personas que hoy se suman a esta actividad desde los territorios, ¿cierto? De las queridas regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos. Efectivamente, la idea es poder darle en un par de minutos algo de contexto de los instrumentos nodos, ¿cierto? En especial les hablaré en esta oportunidad sobre los nodos para la aceleración del impacto territorial de la CTCI, o nodos macrozonales de la CTCI, y también de los nodos para el desarrollo de investigación en laboratorios naturales de Chile, o nodos de laboratorios naturales. De acuerdo a los lineamientos de la nueva institucionalidad CTCI de nuestro país, como ustedes saben, la creación del Ministerio de Ciencia y la transformación de CONICIT a ANIT, es que establecimos dentro de nuestras prioridades avanzar hacia una mirada territorial de nuestro quehacer, apoyando la implementación de iniciativas que busquen robustecer el sistema CTCI y que faciliten los resultados e impactos de la I más D más I, en donde el conocimiento se adapte a las necesidades locales y que en un futuro cercano impacte en el bienestar económico, social y cultural de las personas que reciben nuestro territorio nacional. Es allí en donde conceptualizamos a los nodos como una alternativa para la respuesta a lo anterior, avanzando así, como decíamos, a una visión mucho más colaborativa y descentralizada, en donde visualizamos a los nodos CTCI o macrozonales como un gran paraguas desde el punto de vista de la articulación y mirada estratégica desde los territorios y para los territorios en cuanto al impacto de la CTCI. Como vemos en esta imagen, abogamos por una integración de los distintos sectores de la sociedad, como el sector académico, sociedad civil, sector productivo, sector público, en donde hay elementos transversales que para nosotros deben estar presentes y articulados de la mejor forma posible, como son la propia vinculación de estos sectores, pero a su vez aquí es donde entran los laboratorios naturales, también la internacionalización y por supuesto una bajada y mirada regional. Creamos entonces así este instrumento, nodos para la aceleración del impacto territorial de la CTCI, cuyo objetivo fue financiar proyectos que, articulando el ecosistema local de la CTCI, identifiquen y validen brechas para el correcto desarrollo científico-tecnológico de cada macrozona, a su vez establezcan prioridades en torno a las necesidades o áreas específicas y desarrollen una hoja de ruta para poder abordarlas. Todo esto también apoyado con la creación de una gobernanza propia, los comités de coordinación macrozonal, en donde participan justamente las seremías en las respectivas macrozonas, pero no solo ellas, sino que también los actores relevantes de los territorios. La idea es que esta gobernanza asesore estratégicamente a los proyectos, permitiendo una coordinación entre los diferentes actores y actrices y regiones que conforman las macrozonas, apoyen la avaliación de sus avances y resultados de los proyectos. Ya lo señalaba Tomás, ¿cierto? Esta es la quinta jornada, la última, en donde hemos revisado efectivamente el trabajo que han realizado todos los nodos a lo largo y ancho de nuestro país, hoy día terminando, ¿cierto?, con la macrozona sur. Aquí en esta imagen, lógico, pueden ver la distribución de los distintos nodos macrozonales, pero tal vez lo más relevante, como decíamos hace un minuto atrás, estas iniciativas que abogan, ¿cierto?, por una... por ser instancias mucho más colaborativas, y pueden ver ahí, ¿cierto?, hay 28 instituciones que participan de manera directa, pero ya sabemos, ¿cierto?, que son muchas más las que están comprometidas e involucradas con estos proyectos en cada una de las macrozonas. Bueno, aquí pueden ver también quiénes son los que participan en la macrozona sur, pero no me quiero detener tanto en eso, sino que contarles un poquito más también de lo que son los nodos de laboratorios naturales, estos instrumentos, y es que para la NID, en base a diálogos participativos, establecimos dentro de nuestras prioridades apoyar iniciativas que orienten acciones a seguir con la implementación de investigación científica en laboratorios naturales, de manera armónica con los actores que conviven en estos territorios, considerando aquellos factores que apoyan el desarrollo de la actividad científica en ellos y los efectos e impactos que dicha actividad les impone. Una de estas iniciativas, entonces, fue los nodos para el desarrollo de la investigación de laboratorios naturales, la cual se implementó a través de un concurso que busca fomentar el desarrollo de los laboratorios naturales del país a través de proyectos ejecutados de manera colaborativa en tractores del ecosistema de la CTCI, con foco en el fortalecimiento de la actividad científica y en el desarrollo económico y social de los territorios. Aquí también puede haber una distribución, ¿cierto? Son cinco proyectos de nodos de laboratorios naturales y cinco proyectos de nodos macrozonales CTCI. Aquí están las instituciones quienes están detrás del... nodos de laboratorios naturales montaña. Pero bueno, para cerrar, y efectivamente, como lo decíamos, mi idea era poder darles un poquito de contexto, pero a continuación vienen efectivamente los protagonistas de esta jornada que son el nodo macrozonal CTCI de la macrozona sur y el nodo de la autoridad naturales montaña, quienes expondrán sus principales avances y resultados a la fecha. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tus palabras. A continuación, y como comentaba Rodrigo, vamos con el plato fuerte, que son las presentaciones de los nodos, y comenzaremos con el nodo Conexión Sur. Para eso, dejo con ustedes a Francisco Valencia. Bienvenido. Hola a todas y a todos, un gusto en saludarles, saludar a nuestro Ceremi, saludar a las autoridades que nos acompañan también, darles el saludo también en nombre del director del proyecto, de Franklin Valdebenito, Universidad de la Frontera, también ahí está nuestro director de innovación de la Universidad Austral, así que, bueno, a todas y todos contarles que es un gusto estar aquí, también destacar el trabajo inicial que hicieron, quienes estaban a cargo del diseño de la hoja de ruta, en el primer año, Patricio Padilla, en el segundo año, Guillermo Díaz, Patricio de la Universidad de la Frontera, y Guillermo de la Universidad de los Lagos. Yo he tenido la posibilidad de participar de distintas instancias, tanto en la etapa de diagnóstico, como en la etapa de hoja de ruta, y algo en la gobernanza también. Comentarles que ha sido un proceso tremendamente enriquecedor, que desde también las relaciones que se han ido realizando interuniversidades y también con los profesionales de la NID, y obviamente con los actores de sector público-privado, creo que son, a título personal, las lógicas que deberíamos tratar de promover, en el fondo esa articulación a la universidad se le critica mucho, el hecho de no vincularse tanto a los territorios, o no estar como presentes y entendiendo las realidades que están ahí, pero nos hemos dado cuenta también de que es tarea de todos, no es solamente de un grupo de actores. Entonces les voy a contar un poco cómo fue ese proceso de construcción de la hoja de ruta, que es importante, igual que entendamos que una hoja de ruta es algo que está vivo, que es dinámico, que tenemos que ir actualizando y que tenemos que ir trabajando en conjunto todos esos actores. Entonces, lo que hicimos inicialmente fue básicamente desarrollar cinco estudios de distintas características, ¿no es cierto?, un diagnóstico transversal, un específico de capacidades, otro vinculado a análisis de políticas públicas, instrumentos de financiamiento, otro vinculado a las controversias sociotécnicas, y también un informe de desinquiridos territoriales. Como pueden ver, hay mucho material aquí, que como bien decía, nuestra CDMI ha servido, ¿no es cierto?, tanto para estrategias específicas de CPCI, como para estrategias regionales de desarrollo, entre otros, ¿no? Estos estudios están disponibles en el sitio web, que también hay cápsulas y los invitamos a quienes tengan de alguna forma intención en profundizar a que puedan acceder a ellos y descargarlos. Junto con esto, que algunos de ellos se hicieron también con empresas consultoras, dadas las características, de alguna forma se hicieron distintos talleres, uno por región, donde se invitó a participar, ¿no es cierto?, a estos actores y a levantar de alguna forma, a pimponear esos desafíos que estaban apareciendo, ¿sí? Además se conducieron entrevistas con actores claves regionales, que después nos permitieron empezar a validar lo que se estaba descubriendo. Y como lo planteamos a través de talleres de identificación de desafíos en CPCI, se trabajó con estos insumos, con el CCM y también con el equipo, obviamente, del NODO, para generar un primer informe, ¿no es cierto?, de desafío en CTCI para la macrozona sur, que posteriormente iban a ser, de alguna forma, validados a través de un trabajo participativo. Esto, de alguna forma, lo empezamos a plasmar bajo una lógica donde tomamos los ejes de acción de la NID y donde queríamos llegar a ciertos programas de CTCI porque, obviamente, lo que aparece en estos procesos participativos son muchas iniciativas, ¿no es cierto?, o proyectos. Y nuestra lógica fue, de alguna forma, clasterizarlos, agruparlos y poder, desde ahí, eventualmente empezar a proponer prioridades, ¿no es cierto?, y plazos. Derivamos en siete programas de CTCI. El primero está vinculado a cambio climático y desarrollo sustentable. El segundo, al tema de cómo desarrollar la CTCI con equilibrio territorial para la macrozona sur. El tercero, difusión y apropiación social de la CTCI. El cuarto, el fortalecimiento de la CTCI en sectores productivos, que son temas que son transversales, ¿no es cierto?, seguramente a todos los no. El fortalecimiento en CTCI pública y social, identidad e interculturalidad, y instrumentos para el fortalecimiento de la CTCI en la macrozona sur. Con estos siete programas, lo que básicamente se hizo fue generar un primer informe de hoja de ruta, que lo que requería, posteriormente, de alguna forma, la priorización de cuáles de las iniciativas que estaban dentro de cada uno de los programas iban a ser, de alguna forma, abordadas, porque obviamente teníamos más de 50 iniciativas y por cuáles comenzamos. Entonces, lo que se hizo básicamente fue generar un proceso de encuesta de evaluación de proyectos e iniciativas que básicamente se le preguntó al grupo objetivo los niveles de relevancia, ¿cierto?, el nivel de importancia que tenían para el impacto territorial, el criterio temporal en términos de impacto, de corto, mediano o largo plazo, o NO, pero también puede ser I, y obviamente levantar alguna otra sugerencia y comentarios que pudieran, de alguna forma, servir para identificar nuevos o hacer énfasis específicos en cada uno de ellos. El público objetivo, básicamente, fue el equipo del NO y el CCM, que ha sido bastante importante en el desarrollo y que no nombré que está conformado, ¿no es cierto?, por actores de los cuatro sectores de cada una de las regiones, conformando 12 personas, ¿sí? Algunos datos que arrojaron, si bien el N no es muy grande, era lo que, de alguna forma, nos servía para poder empezar a priorizar, ¿sí? El sector académico fue el que más participó por la lógica de que estaba vinculado, ¿no es cierto?, el mismo equipo no, pero también vemos participación del sector público y privado, algo que hemos identificado que tal vez es un desafío importante es la participación de la sociedad civil en esta lógica y creemos que ahí hay espacios, ¿no es cierto?, importantes de mejora para poder hacer participar a la sociedad civil de estos procesos, digamos, lograr captar su atención. Dentro de lo... para poder, de alguna forma, priorizar, ¿cierto?, esta iniciativa, ya realizamos, después de la encuesta, un taller donde se reunió el equipo no presencialmente, no son, ¿no?, fue la primera reunión presencial que tuvimos después del tema de la pandemia, y básicamente lo que se hizo fue perfeccionar esos proyectos de iniciativa, también ser más precisos en términos del impacto, ¿cierto?, corto, mediano y largo plazo, y orientar, porque aquí hay algunas instituciones, las instituciones dentro de los nuevos tienen que, de alguna forma, ver cuáles son las iniciativas que se alinean más también a los objetivos de la organización. Y aquí es importante decir, nosotros queríamos eventualmente abordar prácticamente todo, pero es inviable porque los recursos son limitados y obviamente estos programas requieren de financiamiento de estas iniciativas para poder ponerse en marcha. Entonces, lo que se hizo básicamente fue tratar de unir algunas iniciativas que ya estaban ocurriendo dentro de las agendas institucionales con lo que se había levantado. Con eso se generó una actualización, un informe de hoja de ruta ya ajustado, ¿no es cierto?, donde se establecían las prioridades y las líneas de acción. Entonces, tenemos esta vinculación con actores a lo largo de todo el proceso, tanto desde el diagnóstico, ¿no es cierto?, el levantamiento de desafíos, como la validación de las mismas, y lo que ha derivado, de alguna forma, en mesas territoriales donde se empieza a trabajar ya un proyecto de iniciativa mucho más específica. Bueno, establecimos ese plazo de acción para ir evaluando las actividades, ¿no es cierto?, aquí tenemos los distintos programas y vamos a ver cómo, de alguna forma, las iniciativas priorizadas se vinculan con cada una de ellas. Ustedes pueden ver que hay algunos programas que básicamente no tienen líneas y no es porque no lo hayamos considerado relevante, sino que básicamente porque los focos, digamos, en el corto plazo de poder generar esa iniciativa, no necesariamente van a salir desde el nodo como iniciador, y ahí creemos que tenemos que vernos como orquestadores, ¿cierto?, articuladores de actores para poder sacar esta iniciativa adelante, pero también en otras tenemos que jugar un rol más de actor aglutinador y participar de las mesas que eventualmente ya están, entendiendo de que hay mucha mesa, mucho comité dando vuelta y de nuevo tocar la puerta a las personas a veces no necesariamente cumple con los objetivos. Entonces, dentro de esas iniciativas priorizadas tenemos soluciones sustentables mediante agronomía de ecosistemas marinos y terrestres que se vinculan con el programa 1. También está el Laboratorio Natural Andes del Sur y lo que hemos hecho básicamente aquí es decir, bueno, esto es una iniciativa que ya está, pero no necesariamente cuenta con financiamiento para el segundo año y lo vinculamos a alguna área, entonces ahí estamos trabajando como nodo dentro de la misma mesa y no siendo tal vez un iniciador, un orquestador, pero sí un actor relevante que empiece a articular actores. Lo que es la Plataforma de Gestión Integral de Información por Componente Territorial, eso sí es una iniciativa, en el fondo sale directamente tras el nodo, un diplomado en gestión territorial de CTCI para la Macro Zona Sur que apunta básicamente a fortalecer las capacidades en CTCI de los distintos grupos y que la idea es que tenga también componentes bien participativos de los distintos sectores, pero también de las comunas, ¿cierto? no necesariamente descentralizar un poco también eso, y un centro de ciencia abierta en IMA de Maíz, que son de alguna forma ya proyectos, ciertas iniciativas más de largo plazo. Y transversalmente tenemos ese modelo de gestión territorial y la plataforma que de alguna forma apuntamos a que pueda transformarse en un espacio de articulación y de mayor vinculación entre los actores. Así que eso, agradecer a ustedes y dejarlos con la próxima presentación entendiendo de que si tienen consultas, se hacen después de que pase la siguiente presentación. Gracias. Muchas gracias Francisco por tu presentación. Efectivamente, al terminar la siguiente presentación, antes del sur, daremos un espacio para preguntas o comentarios, tanto para quienes están acá como para quienes están en YouTube. Bueno, continuando con el programa, vamos a tener ahora la exposición de Carla Marchant, que es directora del No Antes del Sur. Carla, bienvenida. Hola, muy buenos días. Voy a prepararla, compartir la pantalla. Ahí sí. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Hoy día un agrado para nosotros presentar el trabajo que estamos desarrollando como Nodo Laboratorio Natural Andes del Sur. Y vemos esta posibilidad del trabajo y de la articulación que realizan los nodos como una oportunidad para desarrollar sustentablemente los territorios de montaña de los Andes. Me gustaría partir dando un pequeño contexto, ¿por qué las montañas son relevantes? Si miramos a nivel global, vamos a darnos cuenta que alrededor de un 27% de la superficie terrestre corresponde a territorios y ecosistemas montañosos y que dan sustento por lo menos al 13% de las personas que habitan las tierras altas. Pero también si lo entendemos desde una perspectiva de cuenca integrada, las montañas tienen mucha relevancia también para lo que ocurre en las partes medias y bajas de la cuenca. Son importantes fuentes de sustento, principalmente de agua, que es un tema fundamental que debemos tratar y está en una constante preocupación desde la ciencia. Chile es un largo país montañoso, como pueden ver en este perfil. El país se divide, está muy marcado por la presencia de los Andes que va a estructurar nuestro territorio nacional y que va a presentar diversas características gracias al gradiente latitudinal que sabemos existe en el país, desde los 17 grados sur a los 56. También es importante mencionar que en nuestro país el 64% del territorio puede ser considerado un territorio montañoso. Nosotros, como Laboratorio Natural Andes del Sur, estamos trabajando en la macrozona sur, que es este denominado sur chico, que comprende las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos, que es un territorio de montaña que tiene muchos atributos y singularidades geográficas que voy a explicar más adelante. Para aquellas personas que nos están escuchando y no conocen el concepto de laboratorio natural a profundidad, un laboratorio natural es un territorio que tiene ciertas singularidades geográficas que le dan a este lugar un valor especial, pero también es una forma de organizar el espacio que nos habla también de un lugar que tiene una tradición científica, que estos hechos relevantes y estas singularidades son importantes para la investigación científica y hay tradiciones científicas que se van a ir desarrollando. Es también un laboratorio natural un espacio que es relevante para la comunidad científica internacional, muchas personas, investigadores de distintos lados del mundo se interesan por lo que aquí existe. Y en cuarto lugar y también muy importante, la investigación, un laboratorio natural apunta a que la investigación que se desarrolla en ello también tenga una vinculación con la política pública. Y en ese sentido, los laboratorios naturales son proyectos que pueden ser considerados estratégicos porque pueden generar muchos beneficios socioterritoriales. También es importante explicar que dentro de esta visión de trabajo colaborativo, la interacción multidireccional, es decir, no solo desde los investigadores y de los actores del ecosistema científico, va a ser importante. Es también muy importante la participación de las comunidades locales, de las comunidades organizadas, de los innovadores, de las empresas, para también darle una oportunidad al desarrollo científico con pertinencia territorial. ¿Y por qué? Porque buscamos generar soluciones que tengan base científica y que tengan este enfoque que mencionaba anteriormente, que involucre la transdisciplina y la participación de distintas organizaciones. El laboratorio natural Andes del Sur, nosotros lo hemos concebido como una plataforma territorial que tiene características únicas en el mundo, donde van a confluir distintos conocimientos que permiten entender procesos naturales y humanos propios de estas áreas de montaña del sur de los Andes. ¿Qué buscamos hacer con nuestro trabajo? Buscamos estimular, recopilar, integrar, compartir información científica y técnica de manera adaptativa, articulada y transdisciplinar para mejorar la vida actual y futura de los Andes del Sur. Es decir, que la investigación científica pueda generar un conocimiento de transformación que se vea reflejado en el quehacer de los científicos que están y que estamos tratando de dar respuesta y soluciones a preguntas complejas como las que enfrentamos ahora. Este es el equipo de trabajo que partimos esta postulación. Voy a ir contando cómo se ha ido desarrollando este proceso, que se ha ido expandiendo porque hemos logrado también convocar a muchos otros colegas de las instituciones que participan con nosotros, que son las universidades regionales de las tres regiones, la Universidad Católica de Villarrica, la Universidad de la Frontera, la Universidad Católica de Temuco, la Universidad de los Lagos, con quienes nos hemos reunido en diversos encuentros de investigadores donde hemos podido contar el trabajo que estamos desarrollando. Esa fue la foto inicial cuando partimos, ahora somos una red de aproximadamente 50 investigadores y que está en constante crecimiento. Entonces, volviendo un poco a las singularidades del territorio. En estos tres mapas se muestra parte de esas singularidades. El primero que ven a la izquierda, con los colores azules y morados, son la composición geológica del territorio, los volcanes presentes, las fuentes termales de las comunas que componen el Laboratorio Natural Andes del Sur, que nos está mostrando esa línea negra, algo muy importante, que es la presencia de este tectonismo y de esta fuerte implicancia que tiene la vida del habitar en las montañas a partir del volcanismo. En el medio van a ver el mapa que muestra la categoría de los usos de suelo. Todo lo verde que observan es parte de las áreas del bosque mixto que corresponden a las formaciones del bosque templado lluvioso. También una característica importante de nuestras macrozonas. Y en el tercer mapa estamos mirando las densidades de poblaciones rurales y urbanas que existen en estas tres regiones y los círculos muestran las ciudades intermedias y la vinculación que tienen estos centros urbanos con los territorios de las partes altas de las montañas y también cómo eso va a influir en el desarrollo de las actividades económicas principalmente vinculadas al turismo. Entonces, este laboratorio natural parte con esta comprensión territorial de 28 comunas con aproximadamente un territorio con si pensamos en los Andes como mostré al principio que era muy variado en altitud nosotros tenemos una población de 250.000 habitantes aproximadamente mayoritariamente rural con un fuerte componente indígena que va a ser relevante porque es una montaña habitada y es una montaña distinta a la que podemos pensar que vamos a encontrar, por ejemplo en el norte de Chile donde los asentamientos humanos son menores es también una montaña que por las características que mencioné anteriormente está reconocida a nivel internacional con dos reservas de biósfera la reserva de biósfera araucarias y la reserva de biósfera de los bosques templados de los Andes del Sur en las regiones de los ríos y los lagos también muy importante por estas particularidades geológicas que mencioné la existencia del Geoparque Cutralcura también declarado por la UNESCO y recientemente el sitio CIPAN los sitios CIPAN son sitios importantes para el patrimonio agrícola nacional como es la cordillera Pehuenche entre las comunas de Lóquimay, Melipeuco Curarreüe etcétera Alto Bío Bío entonces estas características y estas singularidades geográficas que marcan la existencia de los laboratorios naturales es lo que nosotros hemos hemos identificado como los elementos que le otorgan al laboratorio natural Andes del Sur esta importancia muy marcada con respecto al desarrollo de las comunidades locales lo que ven ahí es parte de esa singularidad en la zona volcánica de los Andes el volcán activo más importante que tenemos es el Villarrica otros episodios también importantes de recordar las erupciones del Cordoncauye del volcán Calbuco las potencialidades que existen también para el desarrollo de la industria de la geotermia en Chile a baja escala es también un elemento que va a marcar estas singularidades geográficas de los Andes del Sur de Chile como mencioné también la existencia del bosque templado lluvioso con un alto nivel de endemismo donde alrededor de 800 especies de plantas vasculares son endémicas de esta zona donde como pueden ver en ese mapa existe también una importante cantidad de bosque primario que está en las zonas de montaña que tiene que ser también conservado por las características y el avance que tiene los usos forestales en la zona sur es también un punto relevante y finalmente también la existencia de especies icónicas como Araucaria Araucana que es un referente para la construcción también de la imagen del paisaje y también que articula los modos de vida que existen en las comunidades pehuenches de los Andes del Sur nuestro laboratorio también tiene otras singularidades geográficas como la existencia de glaciares el 22% de los glaciares que existen en Chile actualmente según el último catastro de glaciares está en este laboratorio natural y tenemos casos como por ejemplo el Pochocho Huenco que es una singularidad importante referida por muchas personas en los talleres como algo un elemento característico de este territorio está siendo amenazado por el cambio climático y también por el retroceso de los glaciares y miramos en esta información que genera nuestro colega Marius Schaeffer el 90% se estima una pérdida del 90% de la superficie del glaciar mucho al año 2100 por lo tanto la investigación científica puede ser y debe ser considerada para por ejemplo proteger los glaciaos ecosistemas como muestra esa noticia sobre la discusión en torno que se ha dado en torno a la ley de glaciares y como mencioné anteriormente la singularidad también que marca en el territorio es la existencia de un paisaje biocultural muy rico donde las prácticas del modo de vida y del habitar la montaña son únicas en este parte del país que tiene un alto nivel de interculturalidad y que va a estar representada en el trabajo que hemos ido desarrollando que tiene que ver también con el estudio de las prácticas bioculturales por ejemplo en las huertas andinas de montaña en la zona sur bajo esta identificación de estas singularidades nuestro laboratorio natural se inició con una perspectiva de relevar estos tres temas de relevar estos laboratorios temáticos que son los que dan vida entonces a la articulación de estas líneas y que buscan mirar de qué manera estamos trabajando desde la ciencia para dar respuesta a estos problemas y identificamos estos tres ejes y estructurantes de nuestro quehacer el laboratorio 1 denominado evolución y herencia geológica ha sido un laboratorio que se está centrando en entender cómo la evolución geológica y principalmente las aplicaciones que existen para evaluar el riesgo geológico en esta zona que mencionamos anteriormente muy marcada por terremotos erupciones volcánicas erupciones hidrotermales y los usos productivos y lo que ven a mano derecha son los principales temas que surgen de las líneas de investigación del laboratorio natural eso es lo que los científicos están mirando en este momento están estudiando el riesgo y el peligro tectónico están mirando los procesos de remoción en masa los sistemas hidrotermales y geotermales en el laboratorio 2 que se llama cambio global interacciones suelo bosque y recursos hídricos el enfoque es evaluar los efectos que tiene el clima y las perturbaciones tanto naturales como antropogémicas sobre la vegetación el suelo y los recursos hídricos para qué para poder pensar en el desarrollo de planes por ejemplo de restauración ecológica para modelar paisajes futuros de la región y también para discutir sobre cómo podemos trabajar y mantener los servicios ecosistémicos claves que hemos mencionado anteriormente provee las montañas y los principales temas de investigación que están tratándose en esta línea son temas súper relevantes como por ejemplo la fertilidad equíptica del suelo cómo ocurre la dinámica y la ecología de los bosques templados cómo ha ido evolucionando la historia de la flor y la fauna también en este sector y en tercer lugar el laboratorio 3 modos de vida y habitar de montaña es un laboratorio que busca integrar también las versiones los pasos anteriores para comprender cómo estas características particulares que existen de las prácticas productivas sociales en los Andes del Sur se pueden incorporar para proponer modelos de gestión y también desde la perspectiva de la educación cómo podemos llegar a involucrarnos en la planificación territorial incorporando estos atributos de interculturalidad en estas estrategias de desarrollo local y es lo que nosotros principalmente trabajamos en el proceso de los talleres participativos que hemos hecho en las comunas que componen el laboratorio natural que voy a mostrar más adelante así desde la ciencia el primer resultado interesante que obtuvimos en el análisis bibliométrico que revisamos revisamos la producción científica de los últimos 40 años que corresponde a producción científica sobre los las comunas que abordan el laboratorio natural y encontramos alrededor de 800 artículos de los artículos que los científicos estamos acostumbrados a publicar en revistas internacionales esos son principalmente los temas y las palabras claves que surgieron de este análisis bibliométrico y es interesante mirar cómo eso ha ido creciendo con el tiempo ¿cierto? Vemos también dos piques de producción científica que están asociados a eventos muy importantes en el territorio como la erupción del volcán Cauye y la erupción del volcán Calvuc por lo tanto hay un interés y hay una desde la perspectiva científica se están abordando esos temas y la red de colaboración internacional que existe también con respecto a uno de esos atributos que mencionábamos en un principio que era importante para la existencia de un laboratorio natural hay interés también de otros lados de otros investigadores en trabajar las temáticas que están en nuestro laboratorio natural entonces ahora esa era la perspectiva científica lo que se ha hecho desde las universidades como felicitarnos por eso pero también queríamos saber la percepción de las comunidades locales con respecto al trabajo que se realiza y estuvimos los últimos meses en un intenso proceso de mapeo colaborativo en las comunas donde participaron alrededor de 130 150 personas donde identificamos iniciativas locales que vinculan a la investigación científica y creo que la investigación y los investigadores podríamos también colaborar a potencial también se identificaron las brechas de investigación y todo esto nos ha servido para poder establecer los lineamientos de colaboración entre actores como hablábamos en un momento para establecer la hoja de ruta del laboratorio esto es muy relevante porque nos va a permitir tener claridad de cuáles son esos otros temas que de repente desde la ciencia no estamos mirando pero que sí son fundamentales para las comunidades locales y también donde se demanda nuevo conocimiento este mapa que ven a la izquierda es el mapeo general de las iniciativas que hemos catastrado de estas 138 hay una concentración y una clara una marcada representación de algunos territorios en desmedro de otros donde también hay un espacio de oportunidad donde los científicos no estamos llegando entonces también ahí es importante ver de qué manera se distribuye democráticamente el acceso al conocimiento y la producción del conocimiento y quisimos destacar algunas de estas iniciativas científicas que son muy significativas y que realmente tienen un impacto en la vida de las personas por ejemplo la escuela de cura cautín donde se transforma el sistema de calefacción con geotermia de uso directo o el festival de las aves que va en su versión número 13 de una iniciativa ciudadana apoyada por varias organizaciones pero que también está marcando esta forma de vida del habitar de la montaña a partir de la observación de las aves y también el trabajo que realiza el Centro Cultural del Museo de Memoria de Neltume para recopilar y para también mantener viva la memoria de la montaña de la región de los ríos otras iniciativas destacadas también más hacia la zona sur de nuestro laboratorio el proyecto de Geoparque de Patagonia Verde donde hay un grupo entusiasta de emprendedores locales de guías turísticos que están movilizando ese desarrollo los simposios de Geoparque un proyecto ya mucho más consolidado el Geoparque Cutralcura donde están haciendo educación donde se están desarrollando programas de formación y una serie de iniciativas también de vinculación escolar como el noticiero escolar del Pichiquimche o también otras iniciativas que buscan situar y dar desde la perspectiva de la educación ambiental un rol importante a las características que el laboratorio natural tiene ahora ¿qué viene hacia el futuro? creo que es súper importante mirar este video esta pequeña animación que tenemos aquí espero me resulte esto va a resultar si vamos acá ahí sí este es una animación que muestra los proyectos aprobados por el sistema de evaluación de impacto ambiental en las zonas de montaña entre 1996 y el 2022 y es importante para nosotros porque hemos reflexionado bastante sobre cuál es el rol que tiene la ciencia para mejorar la vida de las personas y creemos también importante que la investigación que se realice sea la base para conocimiento y evidencia científica para la toma de decisiones tenemos muchos casos en la región donde esto ha sido posible gracias a la organización a las organizaciones sociales las organizaciones medioambientales y también ahí hay un desafío importante de cómo la ciencia se vincula para poder generar información pertinente para esto y finalmente también comentar que dentro del trabajo que hemos realizado en los últimos meses la vinculación y dar a conocer los temas que son relevantes los hemos tratado de posicionar en distintos medios y a través de distintas formas involucrándonos en actividades que tienen que ver con el levantamiento y la importancia que tiene de volver a discutir por ejemplo la ley el proyecto de política nacional de desarrollo sustentable de las montañas creemos que hay una necesidad urgente donde nosotros tenemos la voluntad la capacidad también de movilizar nuestro conocimiento en pos de ese proceso que quedó detenido en nuestro país también de participar en las instancias de difusión y de vinculación con el medio como fue por ejemplo la foto del medio la participación que tuvimos en el festival de la ciencia en la región de la Araucanía y también llevar esos elementos de la vinculación con los territorios aislados no hay que olvidar que muchas de las localidades de montaña son lugares aislados donde los científicos nos cuesta llegar y en ese sentido nos adjudicamos hace poco un fondo de vinculación con el medio de la Universidad Austral para poder llevar este conocimiento a las escuelas rurales de las localidades más aisladas de la región de los ríos como Puerto Fugo y Pirihueco entonces hay una necesidad porque lo que no se conoce no se cuida entonces necesitamos hacer y demostrar este importante rol que tiene la protección y también el estudio integral de las montañas y porque eso es importante estas tres citas con esto ya voy a ir cerrando también surgieron en los mapeos participativos las personas requieren y ellos buscan y las personas que participaron nos hicieron mucho hincapié de que la información científica tiene que ser de fácil conocimiento de acceso universal porque hay mucha investigación tanta información que las universidades dentro de su pega hacen y está bien que lo hagan pero cómo se enlaza eso o cómo está la bajada a la toma de decisiones de parte de las autoridades y de los territorios cuál es el compromiso en el fondo entonces este requerimiento que las comunidades hacen nosotros lo tomamos y tenemos la obligación también de dar y de contribuir a generar soluciones que permitan disminuir esa brecha que existe entre la ciencia y la toma de decisiones a niveles locales para ir cerrando este año es súper importante también para nosotros es el año internacional para el desarrollo sostenible de las montañas el 11 de diciembre es un día es el día internacional de las montañas que se celebra a través la faula de clara y se celebra en todo el mundo y como andes del sur también estamos preparando una semana de actividades entre el 5 y el 11 de diciembre para posicionar el tema y también para dar a conocer nuestro trabajo y también hacer parte en estas celebraciones internacionales y con eso los dejo sumamente invitados a visitar nuestras redes sociales nuestra página web estamos en facebook en instagram y en ese código QR si alguien lo quiere escanear ahora está disponible una ficha de inscripción a los investigadores que quieran sumarse a nuestra red de colaboración para que también sean parte de este proceso que estamos llevando a cabo y que nos tiene muy contentos porque creemos que es posible transformar el futuro de las comunidades de los andes a partir de nuestro trabajo muchas gracias muchas gracias Carla por tu presentación muy interesante muy ilustrativa el trabajo que han venido realizando ahora como nuevo laboratorio natural y bueno en esta parte es donde vamos a abrir el micrófono por así decirlo para eso les vamos a pedir que por favor levanten la mano desde la aplicación Zoom si quieren hacer preguntas o comentarios porque precisamente se trata de escuchar también a los actores y actrices locales de los distintos territorios que conforman esta macrozona lo que tienen que decir así que bueno vamos a comenzar con Gabriel que levantó la mano Gabriel Pérez Hola Tomás buenos días muchas gracias buenos días a todas y todos los presentes bueno me presento mi nombre es Gabriel Pérez soy director regional de Corfo acá en la región de Los Lagos también fui parte del Nodo Conexión Sur en mi vida pasada como gestor tecnológico en la Universidad de Los Lagos saludos ahí a los miembros del equipo con los que estuvimos trabajando creo que esta bonitancia es súper importante para los territorios digamos toda la cobertura territorial según como lo define Anit pero esto de menos el vínculo ¿cierto? con lo que está haciendo efectivamente Corfo Carla contaba en su relato en la posibilidad de generar el geoparque en Patagonia Verde ¿cierto? en la provincia de Palena que es un trabajo que estamos efectivamente mirando con a través de Corfo como lo apoyamos desde acá con distintas iniciativas tanto del gobierno regional como del nivel central también apalancando la experiencia de lo que fue el parque Cutralcura en el contexto del programa si bien digo del programa Estratégico Mesa Regional Ruta a los Parques de la Patagonia entonces un poco esa es la pregunta que me queda ¿cómo están viendo el interticio ahí ¿cierto? la frontera con el Ministerio de Economía desde desde los desde los proyectos nodos y bueno y hacer también aprovechar la declaración de estar absolutamente disponible para ser parte del CCM si es que puedo aportar algo desde ahí porque como decía creo que esta esta iniciativa los nodos son bien potentes para efecto de justamente buscar esta articulación del Estado que tanto nos hace falta muchas gracias Gabriel por tus palabras no sé si Carla quiere comentarle algo sí muchas gracias por la pregunta muchas gracias Gabriel también por el interés nosotros estamos empezamos un poco al revés empezamos el trabajo desde las comunidades muchos de nuestros colegas que están de los investigadores que están participando en esta iniciativa ya tienen experiencia anterior en Geoparque Cutralcura sobre todo el trabajo Manuel Chirin que es el subdirector de este proyecto también de Patricio Contreras nosotros estamos abiertos a buscar las instancias que permitan hacer que el conocimiento que estamos levantando esté a la parte el aporte que pueda ser en el fondo esta bisagra nosotros creemos que el rol de los laboratorios tiene que ser la bisagra que conecta a los investigadores que están trabajando los temas y nosotros podamos ser facilitadores también de poder movilizar esos procesos que muchas veces no están conversando porque ahora ya tenemos una visión a partir de los estudios bibliométricos a partir de los mapeos mucho más amplia de dónde están esos momentos donde no conectan las cosas entonces si se quieren sumar al CCM conversemos lo estamos súper dispuestos a poder priorizar también estos proyectos en nuestra hoja de ruta y también conversar con el Nodo Conexión Sur porque entendemos que no podemos duplicar instancias entonces el trabajo que se puede hacer en esos temas que ya también existen distintos grados de avance como mostré en un principio Geocutralcura está consolidado lo que viene en Patagonia Verde tiene ya una semilla sembrada pero necesita también despegar y en ese sentido están las capacidades técnicas para que eso pase nos falta nos falta más tiempo también nos falta más más personal pero lo podemos hacer entonces la invitación a colaborar y nosotros incluirnos también en su en estas instancias estratégicas es súper importante totalmente estamos colaborando nosotros estamos ahí ya estuvimos con la asociación de guías sentados en una mesa de trabajo como Corfo el tema es que nos sí como Corfo ellos nos invitaron y de hecho nos tienen muy buena estima como es que somos los patrocinadores de esa iniciativa entonces a lo que voy articulémonos que el esfuerzo digamos sea coherente desde el ámbito claramente de la I más D de la investigación ¿cierto? de lo que se requiere para poder hacer una declaración este es un caso que es un ejemplo ¿no? que este ejemplo ¿cierto? de que se requieren competencias capacidades de términos de conocimiento en las temáticas de investigación para poder relevar la declaratoria pero también tiene eso una bajada desde el punto de vista productivo en cuanto al potencial turístico de la zona y eso si lo articulamos bien claramente se puede potenciar y encontrar puntos de sinergia que hagan que el impacto pueda ser más rápido o mayor no sé que en último término se note una presencia ágil del Estado en ese sentido Excelente Muchas gracias Gabriel y muchas gracias Carla también por tu respuesta quisiera invitarnos si Francisco tiene algo ahí también desde el nodo macrosonal CTCI Conexión Sur que comentar sobre la el comentario de Gabriel o Rodrigo también Yo voy a recoger el guante conocemos a Gabriel ahí Gabriel estuvo desde los inicios en los procesos de postulación al proyecto así que nos conocemos sabemos también el aporte que puede dar así que agradecer la voluntad y para mí ahí está la clave en alguna forma de lo que decía Gabriel que nos articulemos más en que veamos esto como una plataforma o como distintas plataformas donde las actores tienen que converger poniendo al territorio y las personas del territorio el desarrollo sostenible al centro y en ese sentido yo creo que los que estamos aquí participando estamos todos en la misma línea así que nada agradecer y tomar el guante Gabriel porque justo estamos en la etapa de complementar esa mirada del CSEMA así que te vamos a estar contactando inmediatamente excelente Francisco muchas gracias eso se trata un poquitito también de fomentar la articulación en los territorios así que ahora vamos a dejar bueno de hecho a nuestra Seremi Maite Castro que también tenía la mano arriba y muchas gracias voy a quería dejar una reflexión y una pregunta para Francisco y para Carla pero un poco también para reflexionarla con quienes nos acompañan hoy día y además voy a aprovechar de intervenir un poco con respecto a la pregunta que hacía Gabriel desde Corfo Los Lagos que efectivamente me parece muy bien que esto haya una articulación de hecho tenemos que hacerla pero también comentar que eso al menos desde esta Seremi se ha conversado con con fomento de los ríos inicialmente porque estamos en un proceso de centralización o de entrega de atribuciones a Corfo y ustedes Gabriel tienen que conformar cierto su se llama comité o consejo en el caso de desarrollo productivo que siempre se me olvida no me acuerdo si es consejo o comité pero pero la idea es es que justamente esto se articule con ustedes cuando también en la medida que ustedes vayan instalando estos estos comités o consejos de desarrollo productivo en las regiones que nos toca además contarles a quienes nos están escuchando de la Araucanía también estos procesos de descentralización desde el Ministerio de Economía van a ser instalados en estas regiones porque los ríos partimos antes porque los ríos fue un piloto junto con Bio Bio y Antofagasta que partieron en el 2015 con esto entonces por eso habíamos conversado primero con Pablo pero no es que no quisiéramos acordarnos de ti Gabriel pero la idea es que efectivamente me parece muy bien que tanto Francisco como Carla dejen extendida las invitaciones para los SM de ambos nodos yo quisiera preguntarles a Francisco y a Carla porque a nosotros les puedo contar la visión que nosotros tenemos desde el Ministerio y de hecho lo hemos anunciado que tenemos una intención de que los nodos sean institucionalizados porque la verdad es que no solamente esto ha traído un beneficio para los territorios sino que también para nosotros como Ministerio y como agencia debo decir que ha sido súper importante los diagnósticos que se han levantado y creemos que tiene que haber una institucionalización lo anunciamos se anunció en la cuenta pública este año ya hay un concurso digamos en el cual se presentó una nueva postulación a un año más ¿cierto? pero a mí me gustaría escucharlos cómo sueñan ustedes y también vamos a tener les cuento una jornada prontamente les cuento a quienes nos escuchan porque esto no es algo que no esté articulado a fin de mes nos vamos a reunir todos los nodos de Chile con Anid y con los cinco y las cinco Ceremi de las cinco macrozonas en Santiago para justamente hacer una jornada sobre esto sobre lo que se viene y escucharlos y también pero me gustaría acá a lo mejor que nos cuenten cómo se imaginan ustedes una institucionalización de estos nodos para la macrozona para estas tres regiones que además comparten como pasa con las otras macrozonas comparten bastantes problemas por ejemplo en el caso de Carla todo el tema escasez hídrica que nos aqueja en las tres regiones manejo cuenca es súper importante digamos en las tres regiones de la macrozona sur etcétera podríamos decir que en el no aceleración y más de o centro sur cierto o sea no centro sur perdón conexión sur tenemos también cosas interesantes del territorio con una de las regiones con una gran potencia o generación de empresas en base científica tecnológica como es los lagos y dos regiones una región acá al medio los ríos que es bastante académica y una región que está un poco más equilibrada que es Araucanía qué desafíos ven en eso y cómo les gustaría o cómo se imaginan que deberíamos institucionalizarnos pensando en la zona macrozonal lo nacional lo vamos a conversar a fin de mes muchas gracias muchas gracias Ceremi por el comentario y por la pregunta no sé quién quiere comenzar Francisco o Carla o está bastante desafiante el responder esa pregunta no se la dejaron fácil así que ahí quién quiere comenzar Carla o Francisco Carla muy bien bueno como soñar es gratis a mí me gustaría y nos gustaría como equipo en en lograr institucionalizar el laboratorio como un instituto interdisciplinario de investigación y que tenga un foco en transformación y que ese foco en transformación esté obligado a mirar la transdisciplina a partir de estos tres laboratorios temáticos que todos los proyectos que se generen a partir de un instituto interdisciplinario de investigación obliguen a pensar de qué manera los investigadores de las tres líneas resuelven problemas concretos y complejos de qué manera pongo un geólogo que está estudiando los volcanes que está estudiando las erupciones volcánicas a conversar con un agrónomo que está trabajando en buscar alguna innovación tecnológica por ejemplo para fertilidades del suelo y que esa persona sea también capaz de conversar con comunidades o con otros que logren hacer el match para poder también resolver otros problemas a otras escalas entonces que esta articulación sea como la base fundamental para esta investigación y pensando sobre todo que esto debiese ser tener un horizonte amplio para ir creciendo y también escalándolo a otras áreas de montaña de Chile o sea no podría hablar en el Instituto Montaña de Chile algo muy grande pero partir desde acá desde valorizar estas particularidades que tiene la zona sur con este tipo de enfoque de trabajo sería un ideal que yo creo que para nosotros como equipo es algo que conversamos claramente o sea que la investigación no quede solamente en los papers y que también el trabajo de los investigadores no se mida solamente a partir del impacto que tienen los papers sino también de cuánto se involucra o cuánto también puede generar otro tipo de productos que también estén generando conocimiento y divulgando conocimientos de otra forma entonces creo que por ahí sería un ideal de una visión futura que creo que en la transformación que la ciencia tiene que está llamada en base a lo que los problemas complejos de hoy debiésemos apuntar Muchas gracias Carla por tu completa respuesta Francisco Sí, súper interesante la pregunta es como un avance de lo que vamos a tener el 29 nosotros soñamos con que el no de alguna forma el concepto no tal vez va a ser difícil de posicionar entendiendo de que por ejemplo están los programas hemos hablado que los programas por sí solo tienen un sello propio tal vez si uno lo ve desde una lógica como una marca propia que le hace más click a determinado grupo de actores que tal vez el concepto no en sí pero si pensamos en ese sueño de que de cómo de qué debería ser de alguna forma nosotros lo vemos como uno de los actores más relevantes en lo que tiene que ver con articulación de actores y capacidades para aumentar el impacto de la CTCI en el territorio y yo lo resumiría así básicamente nuestro rol tiene que ser entender de que en algunos momentos vamos a jugar un rol de articulación en otro de iniciador cierto en otro de orquestador en otro tal vez completo pero que tenemos que entender de que nuestro rol es articular vincular y de alguna forma también disponer no cierto de una de una buena plataforma de inteligencia territorial y con eso a lo que apuntamos a que hay una democratización mayor y un acceso a información relevante para la toma de decisiones en lo que tiene que ver con distintos sectores creemos que ahí tenemos también brechas que hemos identificado no cierto en las formas que está la información disponible las bases de datos etcétera hay brechas importantes pero llegar de alguna forma a generar una plataforma de inteligencia territorial idealmente no cierto lo más avanzada con datos en tiempo real etcétera y creemos que ahí hay algo también que podemos en lo cual podemos contribuir el diagnóstico también es claro en las brechas que hay en lo que tiene que ver con capacidades de innovación capacidades de innovación pero también de articulación y creemos que ahí en el fondo algunas de las iniciativas que hemos propuesto vinculadas a los programas están pero como ustedes se dieron cuenta hay muchos muchos programas que no tienen hoy día iniciativas por ejemplo lo que es apropiación y difusión social de la CTCI que tanto a nivel de sector productivo como de sociedad civil es un gran tema y una gran brecha pero que actualmente no hay recursos disponibles específicos para aumentar eso sabemos que las empresas el sector productivo tiene que invertir más en IMAXD y entendemos que tal vez no están hoy día los programas específicos hablemos de mediana empresa hablemos de las empresas más grandes que están aquí pero que se articulen con la universidad entonces sabemos que hay brechas y las tenemos de alguna forma identificadas a distintos niveles lo que intentamos hacer fue darle una prioridad pero ciertamente que hay mucho espacio y ahí el rol del nodo y el rol de los agentes que están ahí nosotros creemos que va por articular esos actores capacidades competencias para ir cerrando brechas por un lado y por otro lado para aumentar el impacto tenemos universidades muy potentes que generan mucho conocimiento y sabemos que hay mucha brecha en el impacto territorial que ese conocimiento está generando pero está ahí ojo está ahí y a veces falta un problema más de difusión y apropiación y en eso es lo que estamos concentrados muchas gracias Francisco también por tu respuesta solamente despedirme porque los tengo que dejar que tenga una reunión ahora muchas gracias por la respuesta y vamos a seguir conversando el 29 de noviembre va a estar bueno pero además es interesante también que hablemos de estas cosas a nivel de nuestra macrozona y sus particularidades bien que estén muy bien muchas gracias muchas gracias bueno vamos a continuar acá con las preguntas y algunas manos levantadas hace ratito así que le damos la palabra a Alexis Catalán gracias por la presentación a ambos la verdad es que yo vengo acá como presidente de la comunidad José Luis Tonelef acá en la comunidad Villarrica y director del proyecto Leofu que volverá a correr la verdad la verdad es que es muy esclarecedor un poco ver lo que se están proponiendo como nodos CTCI y también como desde los Andes del Sur y algo que nosotros hemos visto un poco en la ejecución de este proyecto durante este año es que como comunidades indígenas o como sociedad civil se hace bien complejo desarrollar proyectos de investigación que se vinculan a la participación de las comunidades y a pesar de que uno se encuentra con investigadores e investigadoras que tienen interés en participar y dar sus conocimientos con poco apoyar estos procesos da la sensación que el gran problema de estos proyectos que vienen desde la universidad o desde el Estado es que no llegan a vincularse tanto con la sociedad civil y algo que usted menciona en la presentación entonces yo me pregunto en este carácter de articuladores ¿cómo plantean profundizar el desarrollo o el vínculo con la sociedad civil con las organizaciones sociales con las comunidades indígenas dado que ese vendió a ser quizá una de las mayores problemáticas que tienen incluso las universidades que muchas veces vienen a levantar conocimiento a hacer paper y muchas veces el vínculo no se vuelve más profundo que eso entonces esa sería mi pregunta como para dejar instalado acá como esa necesidad que tenemos muchas organizaciones sociales de responder a problemáticas que no necesariamente son productivas pero que que se beneficiarían mucho de lo que ustedes están pensando gracias muchas gracias alexi por tu pregunta muy interesante también así que ahí bueno vi que francisco ya había desilenciado así que comienza tú francisco pero alexi nada el diagnóstico lo compartimos plenamente y que es un desafío del cual hay que hacerse cargo tal vez uno podría decir no es no es un rol del nodo no es un desafío del nodo pero si nosotros queremos ser esos actores relevantes que de alguna forma logremos esa articulación cerrar esa brecha lo que creemos y a eso me refería yo con que más allá de posicionar el concepto nodo dentro de las comunidades por ejemplo los programas se transforman en líneas donde tú vas a tener especialistas donde ya la institucionalidad lo que preguntó la Ceremi de alguna forma debería superar la lógica netamente académica entonces en esa institucionalidad que viene vinculado a uno de los programas por ejemplo cambio climático por decir algo y uso sustentable o interculturalidad en una mesa de interculturalidad que está vinculado a un programa pongámosle el nombre que queramos programa mesa ¿sí? ahí ciertamente que esa institucionalidad tiene que estar de alguna forma representada por comunidades por ONG por también sector productivo etcétera ¿sí? entonces la mirada es absolutamente complementaria por eso que no es no es solamente del nodo cada programa y cada programa podría tener en el fondo como sub entre comillas marcas o mesas o talleres específicos como el caso de lo que tiene de las tres tracks no es cierto que tiene el laboratorio natural y que dentro de esos tres tracks uno igual encuentra temas más específicos entonces la idea es ir vinculando actores que son relevantes que juegan un rol clave no solamente desde la academia en cada uno de esos programas y que desde ahí surge eventualmente una institucionalidad más específica y más de mediano a largo plazo no sé si di un poco respuesta a tu consulta muchas gracias Francisco no sé si Calda quiere ahí complementar sí me gustaría abordar dos cosas que creo que también son parte de las reflexiones del equipo primero es un tema súper sensible que tú planteas porque está en juego en el caso sobre todo del trabajo que hacemos nosotros con comunidades Mapuche Pehuenche etcétera mucho con respecto al conocimiento local y cómo se trabaja con ese conocimiento entonces creo que es fundamental de alguna manera también modificar ciertas prácticas de investigación y que se establezcan por ejemplo protocolos o sea protocolos de investigación que implique difusión lenguajes homologados accesibilidad a la información mucho de lo que nosotros queremos tener en nuestro web como plataforma que tenga no solamente la salida desde la perspectiva de los papers sino también en policy brief documentos técnicos pero también en otro tipo de difusiones que son más pertinentes a las personas entonces eso requiere por un lado también estos esfuerzos en establecer ciertos parámetros para hacer este tipo de investigación y para trabajar en este tipo de proyectos que buscan hacer interdisciplina que no pueden mantener la lógica tradicional que es con la que se hace investigación científica de papers y de ese tipo de investigaciones requiere un tratamiento diferenciado y eso también implica entre los pares hacer también un proceso de comprensión de eso no todas las personas saben cómo eso debiera hacerse y creo que también es parte del espíritu del trabajo con comunidades hacer ese proceso explicar cómo debiese ser y que quede todo más claro porque yo entiendo perfectamente cuando una comunidad dice no quiero contar no quiero abrir mis puertas porque está dentro del ámbito de lo privado ninguno de nosotros abriría su casa para que vengan investigadores a ver cómo vive porque exigimos eso de las comunidades entonces de alguna manera eso debiese estar un poco más claro con nuestros protocolos y también mucho de lo que ocurre son confianza desde años nosotros hemos podido desarrollar agendas de investigación que llevan 10 un poco más años también en algunos territorios pero ha sido con un proceso de largo aliento que implica pasar muchas etapas de confianza hasta que se establezcan esos last y esos vínculos entonces entendemos que no es fácil y que no es algo rápido que va a cambiar de un día a otro que implica un cambio de paradigma de investigación y yo creo que de alguna manera hemos avanzado un poco pero falta muchas gracias Carla por tu acotación bueno ya estamos llegando al cierre de esta jornada pero antes vamos a darle la palabra a Jorge Olivares que tiene la mano levantada y comentarles que por YouTube bueno si bien nos llegaron preguntas nos llegaron distintos saludos desde el Ministerio de Medio Ambiente desde CERNAGEO MIN entre otros valorando por supuesto este tipo de instancias así que bueno vamos con la última pregunta de Jorge Olivares Catalina también lo perdí vamos a darle la palabra a Catalina porque de hecho nos perdí a Jorge Catalina está silenciada Catalina en primer lugar quiero felicitarlos por el trabajo excelente que están haciendo y súper contingente atingente yo soy de la unidad internacional de la NID y en ese sentido quisiera primera vez que escucho de un nodo que está que incorpora la dimensión internacional es decir el interés por la vinculación internacional y en ese sentido es decir quisiera desde la unidad internacional donde nosotros tenemos que generar instrumentos precisamente para la vinculación internacional poder trabajar en conjunto para ver un poco es decir traer experiencias por ejemplo de otras partes y poder así fortalecer esa vinculación generar nuevas vinculaciones y creo que es importante si alguien toma el guante y trabajamos en conjunto para fortalecer la vinculación internacional y generar nuevos mecanismos eso muchas gracias Catalina por tus comentarios respecto a la internacionalización me parece que ha aparecido ahí Jorge con cambio de medio pero estamos así que Jorge si gracias gracias un gusto conocerlo a todos por este medio no he tenido el gusto antes pero interesante trabajo en esto pongo algunos antecedentes yo actualmente soy el jefe de la unidad de turismo acá en la comuna de Río Bueno fui administradora cuando asumió nuestra alcaldesa Carolina Silva y antes bueno me tocó ser fundador de algo que algunos reconocerán y otros menos que era el Fondo Nacional Desarrollo Tecnológico Productivo de Corfo por los años 90 que eso dio origen después a lo que innovó a Chile y a una serie de otras institucionalidades y por cosas de la vida estoy en este tema hoy día acá y dos comentarios al respecto por el conocimiento del ecosistema y otras situaciones a ver nosotros en turismo obviamente el turismo de montaña con todo lo que implica es como bien significativo porque está en desarrollo nuestra comuna se entiende más como una zona más agro silvo agropecuaria y por tanto el turismo nosotros vamos observando los ejercicios que van haciendo por ejemplo comunas como Lago Ranco la comuna de Panguibulli los lagos Futrono por ejemplo entonces nosotros vamos observando vamos haciendo esa observación por otro lado observamos que nosotros tenemos una zona de interés turística con Puyegüe que vincula a las dos regiones que es inédita en relación a las zonas de interés turística como una definición de los ministros que participan del comité turismo por otro lado Anid que también es una institucionalidad muy significativa y relevante en ciencia debe tener seguramente grados de colaboración fuerte con la Corfo y otras entonces lo que estoy diciendo es que aquí hay una serie de encadenamientos que tiene que ocurrir para los efectos de que en la última milla que en el caso que a mí me interesa que son nuestras comunidades los entornos por ejemplo de todo lo que son zonas de bosque húmeda este tipo de ciencia y conocimiento impacte en las personas al final del día sabiendo que ciencias se producen bienes públicos y es ahí probablemente donde la conversación tiene que ver cómo tomamos en la información el conocimiento y lo transformamos en soluciones en la escala de lo que son probablemente las comunidades como bien señalaba uno de los participantes sobre el tema de las comunidades mapuche en la zona entonces bueno sin extenderme mucho más yo creo que aquí hay un tema de que las instituciones en sí mismas de hecho el mismo Ministerio de Economía tiene varias iniciativas sobre las cuales asumo de que se encadenan en sí mismas para estos propósitos que ustedes también señalan y como como ANIT y yo creo que hay que bajar los costos de transacción a varias iniciativas que caminan solas con algunos grados de articulación y ahí es donde pienso que hay que hacer un esfuerzo para poder hacer que estos programas en el corto y mediano plazo tengan los impactos que se requieren en cada uno de estos ámbitos yo estoy preocupado hoy día de turismo de las personas las comunidades en los entornos de de Lago Poyegüe Parque Nacional Poyegüe que fue mencionado y aquí trabajan varias comunas en conjunto que están dispuestas a poder sistematizar sus trabajos con las universidades y con otros actores he querido transmitir básicamente esa información de que el esfuerzo es de coordinación articulación bajarle los elementos que se duplican y ver de qué manera se pueden hacer más efectivos los propósitos que tienen cada uno de estos programas eso muchas gracias Jorge por tu comentario sin duda es todo un desafío son múltiples los desafíos que están enfrentando los distintos nodos en cada uno de los territorios y en su despliegue está recién comenzando como lo venía señalando bueno ya estamos en la hora de cierre quisiera agradecerle a todas y todos los que asistieron de manera muy activa también en esta jornada con esta damos cierre a las jornadas no ANIT por este año digamos así que bueno a nombre de ANIT les agradezco a todas y todos quienes se dieron el tiempo de estar acá y quisiera recordarles que este video va a quedar colgado en el canal de YouTube para quienes quieran compartirlo con sus contactos o invitar a otros actores a que se enteren de lo que está sucediendo en su macrozona sin más me pido que tengan un buen resto de jornada así que